En este vídeo trataremos el tema de las aguas residuales y su sistema de saneamiento. Los objetivos son conocer el sistema de saneamiento de las aguas residuales, entender la diferencia entre aguas depuradas y aguas regeneradas, conocer los diferentes usos de las aguas regeneradas y el control al que deben ser sometidas según la normativa específica, identificar los diferentes niveles de acción en la contaminación del agua y conocer el concepto de huella hídrica y concienciar sobre la importancia del uso responsable del agua. Os lanzamos la primera pregunta de este vídeo. ¿Sabéis a dónde va a parar el agua cuando nos duchamos, ponemos la lavadora o tiramos de la cadena del váter? La respuesta nos adentra en el tema de las aguas residuales y su sistema de saneamiento. ¿Y qué entendemos como aguas residuales? Pues son el residuo líquido resultante de la actividad humana, generalmente recogido mediante la red de alcantarillado. Puede ser de tres tipos. Aguas residuales domésticas que tienen origen en las viviendas y están producidas en esencia por el metabolismo humano y por las actividades que se llevan a cabo en el ámbito doméstico. Además están las aguas residuales industriales, procedentes de actividades industriales. Y por último las aguas residuales urbanas, que incluyen las dos anteriores y la de correntía pluvial. Pasemos ahora a hablar del saneamiento de las aguas residuales. Cuando hablamos de saneamiento de las aguas residuales nos estamos refiriendo al tratamiento o depuración de dichas aguas. Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos cuyo fin es eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente de luz humano o de otros usos. Y aquí podemos mencionar tres elementos importantes. La red de alcantarillado, el tratamiento propiamente dicho de las aguas residuales y el vertido de estas aguas. Empecemos con la red de alcantarillado. Los requisitos que debe cumplir son estanqueidad y estar situado por debajo de la red de consumo público. Todo ello con la finalidad de evitar filtraciones. ¿Y qué tratamiento reciben las aguas residuales? El tratamiento de las aguas residuales se realiza en un conjunto de instalaciones denominado estación depuradora de aguas residuales, de ahí su acrónimo EDAR, como la que estáis viendo en la imagen. Dicho tratamiento consta de diferentes fases que describiremos a continuación. Empecemos. A modo preliminar se realiza un desbastado, desarenado y desengrasado del agua residual. Después se realiza el tratamiento primario que elimina sólidos en suspensión. A continuación el tratamiento secundario que consiste en un proceso de digestión de la materia orgánica biodegradable. Y por último el tratamiento terciario o fisicoquímico, que consiste en la desinfección de las aguas residuales a través de diferentes mecanismos, tales como la cloración o la ozonificación. Tras completar el proceso se genera un residuo sólido llamado lodos o fangos. Una vez tratadas las aguas residuales se lleva a cabo su vertido al mar, a un río, al subsuelo, en forma de aguas depuradas. O siempre que se cumplan las condiciones básicas reguladas normativamente, dichas aguas residuales depuradas, tras ser sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario, se podrían reutilizar convirtiéndose en aguas regeneradas. Acordado de ambas definiciones. ¿Y qué se controla en las aguas regeneradas para que puedan volver a utilizarse? Pues por un lado los parámetros que siempre hay que controlar son nematodos intestinales, escherichia coli, sólidos en suspensión y turbidez. Los dos primeros son indicadores microbiológicos y los otros dos fisicoquímicos. Asimismo y dependiendo del tipo de aplicación o destino del agua regenerada, se exige controlar otro tipo de parámetros, como por ejemplo la legionela, en caso de que se produzca aerosolización o el nitrógeno y el fósforo total en el caso de recarga de acuíferos o llenado de estanques con riesgo de eutrofización. Una vez que ya tenemos estas aguas regeneradas, ¿para qué las podemos usar? Pues las podemos usar para cinco tipos de usos diferentes. Uno para municipal urbano, por ejemplo riego de parques. También para usos industriales, refrigeración, calderas, etcétera. Uso agrícola, riego de cultivos, uso recreativo, como por ejemplo la fabricación de nieve artificial y usos ambientales. Vale, ya hemos visto para qué pueden usarse. A continuación vamos a ver para qué no pueden usarse. Primero, no se pueden usar para el consumo humano, salvo situaciones catastróficas. Tampoco se pueden usar para usos propios de la industria alimentaria, excepto para aguas de proceso y limpieza. Uso en instalaciones hospitalarias, para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura, uso recreativo como aguas de baño, uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto lo previsto en la normativa. Uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos. Y cualquier otro uso que las autoridades consideren que conlleva riesgos para la salud o perjuicio para el medio ambiente. Si las aguas se vierten sin depurar, ¿imagináis cuáles son los problemas derivados de dichos vertidos viendo estas imágenes? Pues estaría la contaminación de acuíferos y o sistemas de abastecimiento, contaminación de aguas de baño, de aguas recreativas. En definitiva, daños en el ecosistema muy difíciles de reparar a corto y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos afectados, daños en la agricultura, etc. En la última parte del tema que nos ocupa, vamos a desarrollar los diferentes niveles de acción a través de los cuales debemos abordar la problemática de la contaminación de las aguas. Partimos de una esfera política articuladora y garante de política de promoción y protección de la salud, a la que hemos de añadir abundante y rigurosa investigación de calidad que aporte evidencia científica sobre el tema. Todo ello lo acompañamos con el trabajo de los profesionales sanitarios, tanto con el fomento del conocimiento sobre el tema como con su participación activa como promotores de salud y agentes de cambio. Y cómo no, siempre contando con la participación imprescindible de toda la población, objetivo último de todas las medidas, fomentando estilos de vida saludables y actitudes medioambientales responsables. ¿Qué tal os parece la receta? Y precisamente con el objetivo de sensibilizar a toda la población, el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el ODS 6, agua y saneamiento para todos antes del 2030. Aquí tenéis algunos datos sobre el uso de agua segura en diferentes países. Llama mucho la atención la situación de los países en desarrollo, donde la necesidad de mejorar la infraestructura queda altamente patente. Por otro lado, también tenemos cifras sobre el consumo de agua por habitante, también llamado huella hídrica, concepto que vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Si los analizamos, ¿qué conclusiones traes? Pues simplificándolo todo mucho, cuanto más rico es un país, mayor es la huella hídrica, en parte debido a su gran consumo en general. Con todo ello, la OMS declara categóricamente lo siguiente, el número de grifos por cada mil personas es mejor indicador de la situación sanitaria de un país que el número de camas hospitalarias. ¿Habéis escuchado alguna vez antes el término huella hídrica? La huella hídrica es un indicador medioambiental que mide el volumen de agua dulce, litros o metros cúbicos utilizado a lo largo de toda la cadena de producción de un bien de consumo o servicio. En líneas generales, el objetivo de la huella hídrica es crear conciencia sobre el ingente volumen de agua que requieren nuestros procesos de producción y hábitos de vida para fomentar un uso racional y sostenible. Pues bien, ¿cuál es tu huella hídrica? Calcúlala usando el link que aparece en la diapositiva y anota los resultados en el aula virtual. Y para finalizar, os dejamos aquí las conclusiones de este vídeo. ¡Hasta la próxima!